we love black cherry we love black cherry the best club in town mayo en black cherry ground sábado 8 de mayo celebrando nuestro segundo espectacular aniversario directamente desde miami y en exclusiva para black cherry grand dj alison calaña sábado 15 de mayo dj adrián dalera sábado 22 de mayo dj tony dark ice sábado 29 de mayo dj daniel villanueva además este sábado 19 de junio celebrando el día del orgullo gay regresa a las tornamesas de black cherry dj jinon ya el dj jinon ya el recuerda que el mejor after party de la ciudad espera en velvet club no faltes black cherry grand residente área electrónica dj daniel villanueva residente área pop vj emac black cherry grand el lugar más trendy e imitado the best club in town te esperamos los sábados de 10 de la noche a 5 de la mañana avenida lópez mateos esquina popocatépetl ciudad del sol visita www.black cherry.com.mx